Bienvenidos a Yachay y al reto de las 20 preguntas de Cultura General. ¿Estás listo para el desafío? Empezamos. En 3, 2, 1. ¿De qué nacionalidad es Paulo Coelho? ¿De qué nacionalidad brasileña? 2. ¿Cuántos años hay en dos siglos, dos décadas y dos lustros? 230 años. 3. ¿Cuál es el pico más alto de Australia? El monte Kosciusko. 4. ¿Cuál es el tipo de cáncer más frecuente en los varones? El cáncer de próstata. 5. ¿Quién escribió la novela Viaje al Centro de la Tierra? Julio Verne. 6. ¿Cuál es la capital de Países Bajos? ¿Cuál es el lago que comparte el hueso cúbito? 7. ¿Cuál es el lago que comparten Perú y Bolivia? El lago Titicaca. 9. ¿En qué año se disolvió la Unión Soviética? En 1991 10. ¿De qué color es la bandera de Nigeria? Verde y blanco 11. ¿Quién pintó la obra La noche estrellada? Bangkok 12. ¿En qué año murió John Lennon? En 1980 13. ¿De qué estoy hablando si digo populativos, intransitivos, defectivos, auxiliares? De tipos de verbos 14. ¿Cuál es el río más extenso de Uruguay? 15. ¿Qué estrecho separa Europa de África? El estrecho de Gibraltar 16. ¿En qué siglo nació Nicolás Maquiavelo? En el siglo XV 17. ¿Qué estudia la botánica? 15. ¿Esta rama de la biología estudia las plantas? 18. ¿Cuál es la nacionalidad del cantautor Alejandro Sanz? 18. ¿De qué origen es el prefijo hidro? 18. ¿De origen griego? 20. ¿Cuánto es 44 entre 4? 11. ¿Para más videos, búscanos en el canal de Yachay? El conocimiento está en tus manos.